Ahora vamos a actualizar nuestro tour de la selva cabal que está ubicada al techo de Linux cabal. Entonces vamos aquí al inicio y vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Ah, nuestro Gollum es un Crashulacea, en la familia Crashulacea es un Crashula ovata variedad Gollum. Y mira cómo interesante, cómo bonito está. Y cada una de las hojas tiene una pequeña ventana para capturar luz, porque en naturaleza no hay mucha luz. Y es para ayudarle a capturar la luz que hay. Aquí vamos a ver la Euphorbia trigona a variedad rubra. Y con un poco más sol debe cambiarse a rojo. Vamos a ver más tarde que tenemos otros que son muy bonitos. Y aquí tenemos un Graptopetulum. Es un Graptopetulum pentándrome en la familia Crashulacea también. Muy muy bonito, tiene muy bonito color. Y la Echeveria Topsy Turby, que es muy muy bonito también. Y todo esto es con nuestra palma, que es un Dipsis Leptocelis. Es muy bonito, tiene piel muy 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 suave. Muy muy bonito. Y rojo, y mírale, muy bonita palma. Muy muy bonita palma. La Dipsis Leptocelis, que está en peligro critical en naturaleza. Vamos aquí en esta maceta y vemos que tenemos un montón, un montón de Petrocerum rupestre, que está comiendo todas las otras plantas. Yo no sé qué voy a hacer con esto. Pero es muy bonito. Y va a colgar eventualmente. Y en la misma maceta tenemos un Braheya Armata, que es una palma de México, que es azul y muy 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 bonita. Y atrás de él tenemos, en la familia Crashulacea, los Graptopetulum California Sunset. Y mira cómo bonitos son, mira los colores rojos, y muy muy bonita. A mí me gustan mucho estos. También en esta misma maceta tenemos un Sotol, que se llama un Dacilarion Wilray, en la familia Sparagacea. Que es muy bonito. Necesario hacer mucho precauciones, no les gusta el agua. Y tenemos muchos colanchos, luchias, muchos, muchos de estos. Pero mira, este bebé es vulnerable también en la naturaleza. Se llama en Cumara Glicatilis. Y mira cómo bonito está. Va a crecer un gran árbol eventualmente, espero. Muy muy bonito. Es vulnerable en la naturaleza. Otro Graptopetulum. Aquí tenemos una Euphorbia Heterochroma. Que está fuera de control. Y es en Echeverria Perla de Nuremberg. Y vamos a ver más grande más tarde. Pero es bonito. En esta maceta tenemos una palma muy bonito. También de México. También vulnerable. Mira su tronco. Tiene gran tronco. Gran, gran tronco. Es muy bonito. Y mira su corona. También es muy bonita. Su corona. Y abajo de él se llama, disculpa, en Gaussia Gomez Pompay. En la familia Arrecasea, como todos los otros palmas. Y abajo de él, son los Calicia Fragrans. En la familia Comenlinacea. Variedad Melnikoff. Y parecen ellos como Dracenas. Mira. Parece como Dracenas. Pero no son. Son suculentes. Son suculentes. Son muy bonitos. Vamos en esta maceta aquí. Y tenemos nuestra abocarnia recorvata. Que tiene múltiples cabezas. Y algún día va a crecer grande. Y muchos más de los colanchoaluchias. Muchos de estos. Pero mira esta bonita. Mira esta opuntia. Como increíble está. Mira esta bonita opuntia. Es nueva. No tiene nombre ahora. No tiene clasificación. Estamos esperando a ver. Como ellos van a clasificarle. Que nombre van a asignarle. Yo pienso que van a asignarle. El nombre de. Opuntia orbiculata. Pero ahora se llama una puntia de nieve. O una puntia de barba de viejo. Pero muy muy bonito. A mí me gusta mucho. 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 Y tenemos otra perla de Nuremberg aquí. Otras más grandes de los. Luchia colanchoaluchia. Y aquí tenemos. A Crassula capitula. A Red Pagoda. Que ahora con poco más sol. Espero que vas a adquirir la forma mejor. Vamos a ver. Aquí tenemos la cilindropuntia fulgida. A variedad mamilata. Que es una saltano cholla. Que es muy peligroso. Y es muy agresivo. Y muy 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 picoso. Es necesario hacer mucha precaución manejar esto. Vamos aquí. Mira los Sansevieras. Mira como bonitos son los Sansevieras. Y son grandes. Mírale. Como grandes son. Son muy bonitos. Cilíndrica. Echeveria cilíndrica. También en la familia Aspargasea. Y ahora tenemos una gran perla de Nuremberg. Mírale. Es muy grande. Él está creciendo bien. Y tenemos aquí nuestro Cenicio Roleianus. Que también tiene pequeñas ventanas. Para sacar una de las bolas. Como el Gollum. Para admitir más luz. Y aquí tenemos. En la familia Crachulacea. Nuestro Zenum Morgania. Morganianum. Que se llama la cola de burro. Muy bonito. Y él está iniciando a colgar. Eventualmente va a colgar. Muy muy bonito. Espero. Y aquí. Esta es increíble. Muy bonito. A mí me gusta mucho. Él. En la familia Euphorbia Asia. Es en Euphorbia. La tirukali. Un árbol de los dedos. Un árbol de los dedos. Es muy bonito. Mira cómo grande está. Y todos son con una palma. Increíblemente bonita. Es en otra Dipsis Letrochelis. Con la primera que vimos. Pero él está más grande. Mírale. 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 Mucho más grande. Y tiene nueva rama. En la familia Arecasea. Y también en la familia Arecasea. Tenemos aquí. Muy bonito. A mí me gusta mucho. Y está en peligro también. Es una budietia bifurcata. La cola de azoro. Y mira cómo increíble está la cola de azoro. Es muy, 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 muy bonito. Mírale. Cola de azoro. En la siguiente maceta tenemos varias cosas. Tenemos una philodendron. Es la philodendron bipinatifidum. Bipinatifidum. Que es uno de los normales. Creza grande. Y en la familia Arecasea. Y también esta pequeña. Aquí es una miniatura que se llama Zanadu. Philodendron Zanadu. Y tenemos también muy bonito. Nuestra colanchoa tomentosa. Que es muy, muy bonito. Y qué más tenemos. Oh, miren nuestra agave. Qué bonita agave. Agave filifera. Muy, muy, muy bonito. Mírele de arriba. Muy bonito. Agave filifera. Y tenemos una euphorbia. Que él es nuevo. Entonces no tiene su color aún. Pero va a mostrarte más tarde. Que con más sol. Con sol. Se cambió a rojo. Muy, muy bonito. Esta euphorbia. Euphorbia umbelada. La variedad urubra. Y tenemos un cariote urens. La cola de pescado. Y él es muy curioso por una palma. Porque después de darte flor. El tronco que te da flor muere. Pero te da muchos hijos. Que es muy diferente de palmas. En general. Es un bebé allá. Y puedes ver su corona. Ups. Su corona. Y sus hojas. Donde podemos buscar sus hojas. A ver por qué se llama cola de pescado. La cariote urens. Aquí tenemos muchos sansevierias. Son sansevierias trifasciatas. Muchos. Muchos. Y son grandes. Y tenemos una palma que está saliendo de estos. Actualmente hay dos. Un bebé. Y una más grande. Los dos son lo mismo tipo de palma. Se llama en palma kerpis. O su nombre científico es. Adonidia meriliai. La palma kerpis. En la siguiente maceta aquí tenemos. Esta palma. Que es una palma que crece en grupos. No es solitario. Tiene grupos de troncos. Y. Donde está su nombre. Es. Yo no sé. Dipsis lutes. Lutescens. Dipsis lutescens. Dipsis lutescens. Y. Cuando se madura. Y ellos no son muy maduros. El tronco se cambió. A. A. Oro. Color oro. Es bonito. Cresan grandes. Se puede ver. Es grande. Está feliz. So. Dipsis lutescens. Y. Otra palma. Esta es muy bonita. Esta es muy muy bonita. Mira. Tiene largos. Atalos. Después. Con una gran estrella. Muy 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 bonita. Esta es un. Tachycarpus fortuna. Se llama. La palma de. Molino de viento. Y es muy muy bonito él. Muy muy bonito él. Él a mí me gusta. Él está aquí protegida. Un poco. Contra el sol fuerte. Porque no está totalmente feliz. Con sol fuerte. Y abajo de ellos. ¿Qué tenemos? Tenemos esta. Que no tengo una clasificación. Es muy bonito. Pero yo no sé qué es. Necesario descubrirla. Necesario descubrirla. En Echeverria segunda. Variedad Glauca. Y. Más de lo. Sansevierias cilíndricas. Y. Y. Esta. Esta. Que está en peligro. La euphorbia. Greenway. Qué bonito está él. La euphorbia. Greenway. Que está en peligro. Y. Esta. Crásula. Que se llama. Adromiscus. Cooperai. Que yo pienso que es muy muy bonita. Adromiscus. Al fondo. Aquí. Tenemos una pequeña. Y vamos a ver más tarde. Tenemos una más grande. En la familia. Posteracia. Un. Adenium obesum. Él está feliz aquí. Nuestro. Obesum. Y. Que otras cosas. Que se está. Oh. Qué bueno. Esto es actualmente. Cómo se llama. Huele muy mal. Y es tóxico. Y tiene flores bonitos. No recuerdo su nombre. Bien. Hoy tenemos. Una pequeña bebé. Mira. El pequeño bebé. Que está saliendo. Y. En esta maceta. Tenemos. Una montaña. Aspargos. 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 En la familia. Esparagacea. Con. Una palma. Adentro. De él. Que se llama. En Phoenix. Robelini. Y nuestro Phoenix. Robelini. Es muy bonita. Muy bonita. Puede verla. Y tenemos algunos. Pequeñas ceibas. En él. Yo pienso que me voy a removerla. Eventualmente. Aquí. Son. Mis bebés. De bambú negra. Bambú negra. Espero. Que eventualmente. Como tres años. Ellos dicen. Vas a cambiarse. Con. Troncos negros. Espero. Vamos a ver. Esta pobrecita. Se tomba. En el viento. Fue muy bonito. Muy grande. Pero se tombó. En el viento. Y los cuyos. La comió. Pero no al punto. Que va a morir. Él va a regresar. Pobrecito. Y esta. A mí me gusta esta. En pandanos. Yo no sé. Qué tipo de pandanos. Pero son pandanos. Variegata. Que se llama. A veces. La palma de tornillo. Pero no son las palmas. En la familia. Pandanacea. Y aquí. Tenemos yucas. Tenemos. La yucas. Aleofolia. Aleofolia. Variegata. Que es muy bonita aquí. Y la normal. Que es muy grande. Muy grande. Muy grande. Y muy grande. Y al fondo de esta. Tenemos. Syngoniums. Syngoniums. Muchos syngoniums. Muchos syngoniums. Y otras cosas. Y otras cosas. Syngoniums. Syngoniums. Y aquí. Tenemos nuestra bonita. Ferox. Que es. Tan grande. Está muy bonita. Tiene un códex. ¿Dónde está su códex? Podemos ir abajo. Si. No me pica. Y tiene gran códex. Y puede ver que al fondo tenemos muchos de los Sansevieria trifasciata hanei. Que son bonitos. Para cubrir la tierra. Y tenemos con ellos también las Dracenas marginata tricolors. Muchos. Actualmente es una grande. O mediano. Ellos crecen más grandes. Aquí tenemos una muy bonita Zika. Zika megacarpa. Que es un estado vulnerable. Y él está muy bonita. Espero que vas a flush para mí. Espero. Estoy esperando. Aquí. Tengo en Circinalis. Que. Fue un poco poco húmedo. Y tuvo miedo que se vas a morir. Pero parece que la salvé. No la. No la perdí su. Su centro. Pero. Él está. Guardando. Un poco. Y otro. Que. Sufrió. Antes que cambiar la consistencia de la tierra. Fue mi. Encefalartos. Transvenosos. Que. Espero. Que va a enviarme en pop. Eventualmente. Estoy esperando. Tengo mucha paciencia. Porque yo lo quiero. Es muy bonito. Es muy bonito. Aquí. Puede ver. Tenemos muchos. 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 De los Sansevierias. Aquí. Tenemos. Un. Sika. Sduar. Sí. Que está en flush. Es muy bonito. Y él está en flush. Está muy. 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 Bonita. La crinom asiaticum. Y. Ah. Tristemente. Su flor está. Terminado. Pero tuvo. Gran flor. Puede ver. Muy gran flor. Pero está muy. 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 Bonita. Mi crinom asiaticum. Y continuamos. Tenemos otra. Sika. Pienso que es Duarcy también. Es difícil saber si es Duarcy o si los sinales son muy parecidos. Y aquí. Está muy grande. Mira. Está aquí. Difícil ver con mi mano. Está aquí. Es muy. Muy grande. Tiene más de un pie de. 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 Diámetro. Es una. Sika. Diananensis. Que. Tuvo sus. Efe. Es. Hembra. Y no se abre ahora. Pero espero que va a abrirse. Porque tengo un amigo en Texas. Que va a enviarme. Que está enviándome pollen. Para pollenizarle. Espero que va a abrir. Y él está en Flush también. Él está en Flush también. Vas a enviarme nuevos. Muy. Muy bonito. Y muy grande. Las hojas de él. Muy grande. Muy grande. Y. Abajo de todo eso. Tenemos. Muchos. Euphorias. Arruginos. 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 Y. Aquí. Una muy bonita. Haworthia. Reinwarti. Forma. Cafirdritensis. Es muy, muy bonita. Haworthia. Y aquí. Otra Haworthia. Venosa. Venosa. Forma tesalata. Es muy, muy bonita. Haworthia. Y aquí. Otra Haworthia. Turguida. Variedad suberecta. Mis Haworthias. Estoy. Estoy buscando Haworthias. A mí me gustan Haworthias. Son bonitas. Continuamos. Oh. Olvidé a mostrarte. ¿Dónde está? Olvidé a mostrarte. Una bonita Sanseviera que tengo. Ah. Aquí. Qué bueno. La Sanseviera Bartel Sensation. Y mira cómo bonito él está. Es variegata. Blanca. Es nuevo. Entonces. Espero que va a crecer mucho. Pero está muy bonita. Está muy, muy bonita. So. Sanseviera trifasciata también. Pero Bartel Sensation es la variedad. Continuamos. Aquí. Tenemos algunas cosas muy bonitas. Tenemos al fondo. Muchos, muchos, muchos. Sansevierias trifasciatas. Golden Honey Eye. Que son muy bonitos. Y. Tenemos aquí. Mira. Esta bonita palma. Esta bonita palma. La Tania Lontaroides. Es roja. Es roja. Ay. Es un. Él está en peligro. Y mira cómo bonito está ella. Muy, 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 muy bonito. Muy bonito. Y sus hojas tienen dentes. Sí. Y picos. Es muy bonito. Y tiene margen roja. Muy bonita palma. Muy bonita. Y aquí tenemos a nuestros papayas. Y tengo papayas. Que su nombre científico es Carica papaya. En la familia Carica Sea. Y son bonitos. A mí me gustan papayas. Y aquí tenemos una Priscardia. Priscardia pacífica. Y mira su tronco. Es muy tormentosa. Es muy, muy bonito tronco. A mí me gusta mucho. Y. Tiene una corona muy bonita. Muy, muy bonita. La Priscardia pacífica. ¿Y qué más tenemos? Oh, aquí tenemos varias cosas interesantes. Tenemos una Ficus Benjamina variegata. Y aquí tenemos nuestra lichi. Sí, nuestra lichi. Mira cómo feliz está nuestra lichi. Espero que va a darme fruta. Yo no sé. Este año. ¿Me da fruta anteriormente? Pero la lichi. Que se llama lichi chinensis. En la familia Sapindacea. Y al fondo de esta. Muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Tenemos los Portulacas. Moloquiniensis. En la familia Portulacacea. Que son en peligro. Y mira cómo bonitos son. Muy, muy bonitos son. Y aquí tenemos la Crachila Capitela. Especia. Subespecia Campfire. Y espero que con un poco más sol sería bonito. Y después tenemos muchos Dodleas. Mira los Dodleas. Cómo bonitos son. Dodleas Candidas. Y continuamos. Y continuamos. Aquí tenemos. Oh, esta es muy bonita. Mira. Esta es un Crachula Perforata. Y es la variedad Variegata. Y es la Variegata. La Variegata. Non Variegata. La normal. La normal. Que a veces se llama cadena de botones. En la familia Crachulacea. Aquí tenemos una bonita Echeveria. Mira su color. Cómo precioso está. Esa Echeveria Elegance. Y aquí tenemos una Bromilia. Que es un híbrido de Diccia por Hectia. Y es muy, muy bonita ella. Sí. Y afuera, abajo, atrás, tenemos en la familia Crachulacea. Mucho Briofilum Fedschenkoi. Sí. Muchos. Parece que sería tiempo a dividirla muy pronto. Yo no sé. Muchos. 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 Ven. Ven encontrar a la gente, monstruos. Ven. Monstruocitos. ¿Dónde están ustedes? Ven, monstruos. Corren, monstruos. Ven. Miren los monstruos. Sí. Todos nuestros monstruos. Ellos viven en el bofet que se llama Selva Cabal. Necesario hacer mucho precaución a proteger a las plantas contra ellos otra vez. Si las plantas tomban, ellos los comen. Todos mis monstruositos son muy bonitos. Pero son monstruos. Y a continuar con nuestro tour. Podemos ver algunos de los monstruos que viven aquí. Tenemos aquí un bonito, bonito, inclusive rosa en la familia Clusisiasia. Tiene textura muy bonita, las hojas, tiene flores muy interesantes. No huelen, pero son muy bonitos. Mírale. Es un gran árbol. No gran, pero es un gran árbol. Es un gran árbol. Mírale. Sí, está allá. Clusia. Clusia Rosea. Clusia Rosea. Rosa. Rosia. Clusia Rosea. Muy bonito. Aquí tenemos en la familia Araliasia. En Polisias. En Polisias, por cierto. Y que está la variedad, la especie. Donde es su nombre. Ah, aquí. Polisias fruticosas, variedad, perejil. Sol. Es un grande. Parece como perejil. Y es una aralia. Aquí tenemos cactus colgantes. Uno es el Epifilum Oxypetilum. Ah, que es él aquí. El Oxypetilum. Que tiene flores una vez al año. Muy bonito. El otro, es necesario irnos, yo pienso. Atrás. Y adentro. Otro con él aquí. Él aquí. Esta se llama, también la familia Cactacea. Joliceros undatus. O pitahaya, que dice en español. Qué bonito. Aquí es un musgo. Mira cómo bonito está el musgo. Muy, muy bonito musgo. Y él se llama, en la familia Licopodiacea, a Phlegmaryurus dicotomus. Es un musgo. Es un musgo. Es mucho a decir. Pero es muy bonito. Muy, muy bonito. A mí me gusta mucho eso. Y aquí, donde está su nombre. Ah, ok. Esta. Muy bonito. Mira. Mira. Esta es en la familia Apocenacea. Y se llama, en vinca minor variegata. Y en inglés decimos periwinkle. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Y, te mencioné anteriormente que tenemos los euphorbias con mejor color de los rubras. Es uno aquí, que también es más grande. Mira cómo bonito está. Cómo bonito está. Y, también, tenemos un hatropa aquí. Mira la bonita hatropa. Y, dónde está su tronco. No sé. No sé dónde se fue su tronco. Oh. Oh. Oh, está allá. Muy lejos. Es una gran planta. Pero es una hatropa multifida, yo pienso. Muy bonita. Y en la familia Euphorbeacea. A mí me gustan mucho euphorbeas. Yo sé que es difícil conocer esta feo. Sí. A mí me gustan mucho las euphorbeas. Y, tenemos, qué más tenemos. Tenemos muchas cosas. Difícil a descubrir. Qué vas a mostrarte. Ah. Otra policía. Otra policía. Otra policía en la familia Raleacea. Otra policía fruticosa. Muy, muy bonita. Y esta, yo pienso. Dónde está su nombre. ¿Tiene nombre? Tiene un nombre que dice que él es como un helecho. ¿Dónde está su nombre? ¿Dónde está su nombre? Ah, no. No es su nombre. Son muchos. Son muchos. Pero, sin policía. Y allá son, ah. Zantadesias. Que se llaman en español Alcatraz. Y él está un poco de choque, de trasplanta. Pero es el almendro. Ah, que se llama en la familia Cupretacea Terminalia Catapa. Almendra. Y él está bonito cuando él no está en choque. Tiene hojas rojas. Muy, muy bonito. ¿Qué otra cosa? Oh, tenemos Heliconia. Mucha Heliconia. Sí, la Heliconia está feliz. Algún día va a darme flores, espero. Y tenemos Canas. Ah, es uno casi en flor. Ah, los Lilacias Canas. Y aquí tenemos una muy bonita, ah, Ficus Elástica Variegata. Y mira cómo bonito está. Sus colores. Muy, muy bonitos. Ah, sí. ¿Qué otros tenemos aquí que puedo mostrarte? Son muchas semillas allá que están germinando de, espero de, la helechos. Estos. Este bebé. Pequeño arbolito. Este bebé. ¿Dónde está su nombre? ¿Dónde está su nombre? ¿Dónde está su nombre? Es una bebé muy, muy popular. Se llama Tabachín en español. Y, ah, es en la familia Leguminosa. Es en Delonyx Regia. Delonyx Regia. Es muy, muy bonito. Mírale cómo bonito está. Mira cómo bonito está. Es muy pequeño. Tengo una grande en algún lugar. Está. Y esta es otra Jatropa. Mira cómo grande está esta Jatropa. Sí. Jatropa Multifida. En la familia Euphorbyacea. ¿Y qué otras cosas? Oh, mira esta cómo bonito está. Es en la familia Euphorbyacea. Es en Aloe Pink Blush se llama. Aloe Pink Blush. Y aquí, mira cómo bonito él es él. Vamos a mover el cámara. Podemos verle. Ah, qué bueno. Sí. Mira cómo bonito es él. Se llama en la familia Euphorbyacea. En Gasteria Brachyphiles. Muy bonito. Muy, muy bonito. Y... Más portulacas que están iniciándose. Y aquí es muy bonito también. Mírale. Esta es en la familia Crachulacea. Y se llama en Crachulacea. Crachula Perfoliata. Variedad Minor. Y mira cómo bonito está él. Y... Aquí... Ah, los dentes de tiburón. Se llama en la familia Asphodelacea. En Aloe Previfolia. Y mira cómo bonito está. Y él está en flor. Mira él está en flor. Y él está en flor. Y él está muy bonito también. Y es en la familia Asphodelacea. Es en la familia Asphodelacea. Y se llama Angasteria Glomarrata. Y muy bonito. Muy, muy bonito. Y... 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 Es en la familia Aizosea. Es en Cactus. Y es en Rhombophilum Dolabriforme. Muy bonito. Muy bonito. Espero que va a crecerse bien para mí. Casi nuevo. Y un pequeño arbolito aquí. Ah... ¿Dónde está su nombre? No... No él. Le perdí su nombre. No es tan espectacular, pero... Y no vamos a verle. Eso es relevante. Ok. Son muchas otras plantas aquí.